Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios Gloria a Dios, vamos a iniciar entonces formalmente con este gran concierto católico de alabanza y de adoración Vamos a darle la bienvenida y vamos a iniciar este gran momento de adoración y de alabanza Con un hijo de la casa y es Anthony Joves, hijo de Dios nacido en Caracas, táchirense de corazón Educador de carrera, es animador de grupos juveniles, laico que realiza su labor pastoral en el servicio de la música desde hace 24 años Es cantautor, ha compuesto una gran cantidad de temas eucarísticos, de alabanza, adoración y animación Es autor del himno oficial de la noche de luz en Radio Natividad Y tiene una producción musical titulada Entrega de Amor Se encuentra grabando su segunda producción musical que pronto estará a la venta Ya algunos de los nuevos temas se encuentran sonando en nuestra radio Anthony Joves ha llevado la música que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en su corazón y en su canto Por diferentes rincones de nuestro estado y fuera de él Para el próximo año 2018 iniciará con todo el equipo que le apoya una gira de evangelización titulada En tu presencia Así es señores, nos preparamos y recibimos para la gloria de Dios Con unos fuertes aplausos a Anthony Joves A ver todos con las palmas arriba de pie A ver todos arriba con alegría Luz, seamos luz, ustedes se la saben Ahora obligamos con Cristo Jesús ¡Palmas arriba! ¡Vamos! ¡Todo! Luz, seamos luz Ahora vivamos con Cristo Jesús Luz, seamos luz Ahora vivamos con Cristo Jesús Multiplicando todo su evangelio Juan 8.12 La luz del mundo es Jesús ¡A ver las palmas arriba! Estamos llamados A vivir como Él vivió Cristo, Cristo, luz del mundo Cristo, luz del mundo Nos ama tanto que hasta su vida entregó Luz, ustedes Seamos luz Ahora vivamos Ahora vivamos con Cristo Jesús Luz, seamos luz Ahora vivamos con Cristo Jesús Multiplicando todo su evangelio Juan 8.12 La luz del mundo es Jesús A ver juntos, estamos llamados Estamos llamados A vivir como Él vivió Cristo, luz del mundo Cristo, luz del mundo Nos ama tanto que hasta su vida entregó Estamos llamados A vivir como Él vivió Cristo, luz del mundo Nos ama tanto que hasta su vida entregó Luz, seamos luz Seamos luz Ahora vivamos Ahora vivamos Ahora vivamos con Cristo Jesús Luz 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 Seamos luz Ahora vivamos con Cristo Jesús Seamos luz Seamos luz Seamos luz Seamos luz Un aplauso para Cristo Para Dios Que viva la luz Que viva la luz del mundo Viva la iglesia católica Viva la noche de Pascua Viva la noche de Pascua Bien, vamos a seguir así animados Vamos a cantarle a Jesús Un tema muy bonito Un tema donde nosotros entregamos nuestro corazón Porque así Jesús entregó su corazón Y nosotros estamos invitados a vivir el evangelio Y a llevar el evangelio como lo decía hoy en la Eucaristía Hace un momento Monseñor Mario Moronta Así que este tema titulado Jesús A ver yo quiero unas palmas arriba Hay un corazón tan puro que me habla del amor Hay un corazón tan puro que me da su bendición Es Jesús Es Jesús El Señor mi salvador Es Jesús Hombre bueno y redento Hay un corazón tan puro que me habla del amor Hay un corazón tan puro que me da su bendición Es Jesús El Señor mi salvador Es Jesús Jesús Hombre bueno y redentor Entregaste Tu vida en el madero de la cruz Jesús, Jesús Entregaste Tu vida solo, solo por mi Jesús Jesús, Jesús Ahora entrego mi vida al servicio a la misión Ahora entregan su vida y todo su corazón por la vida En evangelio y comunión por la vida Donde se siembra Donde se siembre paz y amor Entregaste Entregaste Tu vida en el madero de la cruz Jesús, Jesús Entregaste Entregaste Tu vida solo, solo por mi Jesús Jesús, Jesús 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 A ver una vueltica para Dios A ver una vueltica para Dios A ver una vueltica para Dios Entregaste 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 Jesús, Jesús Jesús, Jesús 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 Tu ¡No! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! Para nosotros Dios está siempre en Él En el cielo y en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Dónde está Dios para nosotros? Cuando miramos al cielo, Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Ah? Dios, allí está para nosotros Entonces vamos en este tema Vamos a invocar a la Santísima Trinidad Y vamos a decir, en el nombre del Padre Y cuando el Hijo, el Hijo fue que dobló las rodillas y oraba diciendo Padre, si quiere, aparta de mí esta prueba Que no se haga mi voluntad, sino la tuya Entonces, en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y hacemos una balomita En el nombre del Espíritu Santo Me encomiendo hoy Y manitos de oración, a ver En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Me encomiendo hoy Y la segunda parte Viene para trabajar Cada quien hace una mímica de lo que trabaja El que no hace nada, se queda quieto ¿Ok? Eso es sencillo El que hace es ingeniero Ah, felicitaciones a todos los ingenieros hoy Felicitaciones Muy bien Ok, listo Entonces empezamos Para trabajar, para caminar Para tal vez correr O para estudiar Y cuando diga proclamar Todos damos una Vueltica con las manos arriba Bien Vamos a comenzar el tema Me encomiendo hoy A ver Con las palmas arriba Al ritmo pues A ver todo Muy bien Van a cantarla conmigo En el nombre del Padre Arriba a ver En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Me encomiendo hoy Me encomiendo hoy En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Me encomiendo hoy A ver Para trabajar Para trabajar Para caminar Para tal vez Para tal vez correr O para estudiar Para estudiar Para proclamar Me encomiendo hoy ¡Ay, yo quiero palmas arriba! ¡Pam! 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 En momentos De tristeza Y de mucha tempestad Él me lleva en sus brazos Y me ayuda a caminar En momentos de alegría De dicha y felicidad Yo me siento seguro Porque Dios conmigo está En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Me encomiendo hoy En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Me encomiendo hoy ¡A ver! Para trabajar Para caminar Para tal vez correr O para estudiar Para proclamar Me encomiendo hoy En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Padre Dios les bendiga ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Gracias! ¡Antoni Joves Por acompañarnos En esta octava Gran Noche de Luz! Así es Compartimos un momento especial En estas tres canciones De Antoni Joves Bendecimos su ministerio Bendecimos su voz